Hola, soy Carlos Amador Gárate Álvarez, cirujano general y cirujano oncólogo. Dentro del área de cirugía, me dedico a toda la patología benigna, cirugía de mínima invasión, de vesícula, estómago, colon, y tengo una subespecialidad en cirugía oncológica. En esta se hace la detección temprana con screening de pacientes con factores de riesgo, para toma de biopsia con lesiones ya evidentes, y la cirugía radical de los pacientes que ya tienen un proceso neoplásico identificado. Mi consultorio está en especialidades de médica campestre. Mi teléfono es 477-400-4780.